Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Patricia de Kosukas Kukas y os doy la bienvenida. En el vídeo de hoy lo que os traigo es... Un álbum de fotos para la primera comunión. Es un nuevo modelo que he creado este 2020. Concretamente este modelo lleva una mezcla. El interior son papeles de la colección del 2018 de Daika y ya las tapas al gusto. Hemos elegido este papel rosita tan fino, me parece que queda muy muy bonito. Y lo he encuadernado como siempre, el lomo va con tela de encuadernar en color este rosita bebé tan fino y tan elegante. La parte de atrás es así. Un básico de rayas. Y cabe destacar este adorno que le he puesto en el lomo. Como está hecho con un molde y con arcilla polimérica. Es muy chulo y pone un día inolvidable. Creo que le da un toque así muy muy especial para el lomito. Lleva un lazo enorme de raso como cierre. Y en esta ocasión pues la protagonista se llama Paula. He puesto en un banderín su nombre. Y la muñequita, la primera que sacó Daika. Está puesta así en relieve. Los banderines también, no sé si se llegará a apreciar. Pero bueno, os lo voy a enseñar. Este modelo de álbum de fotos lleva cuatro páginas. Que tiene una capacidad más o menos de unas 45 fotografías. Y luego lleva el libro de firmas extraíble. En la primera página lo que vemos es un bolsillo y un par de etiquetitas. Pues para que Paula lo rellene con su puño y letra cuando celebró la comunión, el día que fue, etc. Aquí podemos guardar el menú del evento. Algún CD con más fotografías. Lo que queráis. Este bolsillo para guardar los recuerdos. La siguiente página, ya empezamos. Es así diáfana para colocar una fotografía aquí. La siguiente. A ver. Es una página que se abre así unas puertecitas. Y como veis tiene mucha capacidad. Aquí nos caben dos fotos de 10x15 en vertical. Y aquí en pequeñito. Un poco más recortadas. Pero también caben. Ya os digo que he contado los espacios. Y caben muchas, muchas, muchas fotos. El cierre. Este lacito. En esta página lleva aquí. Si queréis podéis cubrirlo con una foto o dejarlo tal cual. Lleva este pop-up tan maravilloso. En el que caben cuatro fotografías de 7,5x10. Y luego dos aquí. Un poco más grandes. Pues que chulo. Queda muy divertido. Y nada. Otro lacito. Este es un poco más ancho. Luego lo voy a acomodar bien. Porque si no el vídeo igual es demasiado grande. Como veis. Lleva tarjetones en los bolsillos. Que va hoy intercalando los colores. Son tarjetones sencillos para colocar más fotografías. Y hasta que hagan tope. Esta página. Se abre así. Y un día especial. Y aquí para poner las fotografías. Y aquí también para poner más fotos. Y el cierre pues otro lacito. Que yo creo que los cierres de lazo pues le aportan cierto encanto. Cierta dulzura. A este tipo de álbumes. Y como siempre. Me pongo nerviosa cuando le doy a grabar. Y no me salen bien los lazos. Yo creo que es porque así intento meter la cabezota. Que luego lo dejo bonito. Aquí tenemos un bolsillo doble. Donde podemos colocar aquí por ejemplo una fotografía. Aquí otra pequeñita si queremos. O una aquí. Aquí podemos pegar otra. Y esta tarjetita. Para poner más fotos. Aquí tenemos doble solapita. Que le da bastante capacidad a la doble solapa. Me gusta la combinación. Ha quedado muy bonita. Aquí tenemos un doble bolsillo. Con. Veis. Que dentro pues lleva. Tarjetones para poner más fotografías. Y esta es la última página. Que se abre hacia arriba. Y se abre hacia abajo. Y tenemos espacio para fotos aquí. Toda esta zona. Toda la zona de abajo. Incluso esta. Mucha capacidad. Y luego ya. La parte de las firmas. El libro de firmas. Que es extraíble. Va guardado en un bolsillo. Y lo podemos secar. Sacar y pasar por las mesas. O incluso. Podemos guardarlo de dos maneras. Así. O como yo había hecho. Que era. Dejando salir la tapa. Por encima. Este sencillito. Lleva hojas. Cartulinas de alto gramaje. Con sellos en las esquinas. Mirad. La palomita. No. Yo quiero enseñaros este. Que me parece súper bonito. Este sello. Ya lo estáis viendo. ¿Verdad? Y nada. Vamos a guardarlo a su sitio. Que es aquí. Y aquí. Y bueno. Este es el. El álbum de fotos. Con libro de firmas. Para Paula. Que espero que os guste mucho. Y nada más. Yo ya me despido. Pero no me puedo ir sin deciros un par de cositas. La primera es que si os ha gustado este vídeo. Y es la primera vez que lo veis. Podéis suscribiros a mi canal. Y así no os perderéis ninguno de los proyectos que voy a ir enseñando próximamente. Y si te ha gustado el vídeo. Dale like. Porque así me apoyáis en YouTube. Que ya sabéis que YouTube es una jungla. Y nada más. Yo ya me despido. Besucos cucos. Para todas y para todos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.